Temas regionales y titanitas y el rebusito y como dicen Música ¡Gracias! 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 La mamá de las chicas solteras, ¿dónde están las chicas solteritas? ¿Por qué más hermanitas? Que se vean el solito, las chicas solteras. Y donde estamos con el soltero, donde estamos muchachones. Y el chifrino de los hombres. Eso chino, y el grito de las mujeres. Eso, bonito. Y vamos a tocar música, vamos a entregar el solito bonito que es la... El colección X, se trata. Y vamos a bailar, y vamos a entregar. Y vamos a entregar. Y vamos a tocar música, vamos a entregar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!